En compañía de la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, Elizabeth Lobo, alcaldesa encargada del municipio, hizo presencia en el Socorro Santander, donde el presidente Iván Duque lideró el Consejo Comunal denominado Construyendo País, espacio que la mandataria aprovechó para pedirle al jefe de Estado la modificación de la ley de regalías y la eliminación del oso CAT. Lobo aprovechó para hablar del incumplido proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En la carta de solicitudes de varios proyectos para el municipio y la región que la funcionaria le entregó al presidente Duque, incluyó la petición de eliminar la construcción de los tres peajes de la Ruta del Cacao. Que se aumente la frecuencia de vuelos hacia y desde Barranca Bermeja a otras ciudades del país, modificar el sistema general de participaciones, el apoyo para la construcción de la cárcel regional, cuyo lote ya destinó el municipio en Sabana de Torres, fueron otras de las iniciativas planteadas por la alcaldesa provisional al mandatario de los colombianos.